Buenas canciones, buenos días Bairas Buenas, ya estamos el jueves Voy a la entrevista de trabajo a ver si me cogen Que el sueldo está bien y encima me aseguran la seguridad social Estoy un poco tomada de la garganta Pero bueno, a ver si ya me sale curro que necesito trabajar Que paséis un maravilloso día desde aquí, desde mi casa Besito Uy, este es el humo, eh Esto no es un fantasma, esto es el humo Otras veces sí me salen fantasmas Pero no, en este caso es un humo De mi vicio, que me está matando Oyendo musiquita, que me encanta Yo siempre tengo la música puesta en mi casa Me encanta Besito 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 ¡Gracias!